¡Mujer! ¡Elsa! ¡Silvia! ¿Después de todo lo que nos ha hecho tu padre, lo traes a nuestra casa? ¿Qué te pasa, Silvia? ¿Por qué? ¿Sabes que tu hermana trajo a tu padre? Fui yo, mamá. ¿En serio? Eso confirma que a nadie le importa lo que yo esté pasando. Steven. Cállate, Silvia. Te dije que ibas a accionar así. Ahora tengo que ver qué cosas le voy a decir para que se tranquila. De cualquier persona lo hubiera imaginado menos de ti. ¡Mamá! ¡No te metas! Mamá, por favor. No te vayas así como si nada. Hijo, yo no puedo estar aquí si él está. Mamá, por favor. Quiero estar sola. No quiero verlo ni a ustedes ni a su padre. Ay, tampoco exagere. No te estoy haciendo fuerte. Bueno, como te decía, mira, lo que tenemos que hacer es convencer a Gerson para que declare contra su amigo. Y si no, ayudar a Juana para que encamiene a su hijo. ¿No te parece? Yo no quiero que tengas una idea errónea sobre mí. Socorro a veces dice cosas y se confunde, se enreda ella sola. Yo sé cómo es su hermana. No te preocupes. Además, tú tienes que descansar, estar tranquilo. No, es que lo que te tengo que decir prefiero que lo escuches de mi boca. Entre nosotros solo existe una linda amistad. Tú y yo somos muy buenos amigos. Y lo que pasa es que Socorro desde chiquita ve muchas novelas y a veces se hace ideas, se hace historias. Claro, claro, yo sé. Es que no quiero que nos alejemos por un malentendido. Yo estoy con Tati. No te preocupes. Yo sé que lo que nosotros tenemos es una linda amistad. Percy, ¿escuchaste lo que te dije? ¿Qué opinas? Percy. Percy. ¡Persi! ¡Ay, Percy, te estoy hablando! Soy un idiota. No debí decirle a Elsa lo de Tati. Ay, no, otra vez con la misma cantaleta. Bueno, pero eso es tu culpa. Tú fuiste la que le dijo que estaba enamorado de ella. Ay, perdón. Fue sin querer. Socorro. No pienso hablar de lo mismo. No, pues, Socorro. Ahora tengo que ver cómo soluciono eso. Parece que el corte que te han hecho te ha dejado sordo, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora tú te quieren lavar las manos. Me voy a poner un polo. Ay, no, y ahora... ¿Puedo quedarme unos días aquí? Claro que sí, amiga. ¿Pero qué pasó? César regresó a la casa. Perdóname, Steven. Déjame en paz, Silvia. Siempre terminas malograndola. ¡Silvia! ¡Dime! Se largó. Seguro que fue a revolcarse con algún hombre. ¿Qué pasa? ¿Por qué te traje? Tú también vas a empezar, Silvia. Te quiero, papá. Pero eso no significa que no me dé cuenta de las cosas. ¿Quieres que te diga lo que pienso de ti? Mi mamá tiene razón. Eres lo peor que le ha pasado en la vida. Y eso nos incluye a mí y a Steven. Suficiente tengo con los berrinches de tu madre. Eres una porquería de persona. Nunca has sido un buen padre ni un buen esposo. Eres solo un vago sacavoltero y todo el mundo lo sabe. Soy un sacavoltero. Ese es mi problema, no el tuyo. Además, tu madre se lo merece. Te odio. Te odio, papá, con toda mi alma. Steven, ¿en serio? ¿Pero qué le pasó? ¿No pensó? A pesar de todo lo que ha hecho es su papá. No, no, no. Pero esto es una traición, amiga. No, ese hombre se tiene que ir de la casa. Además, la casa es de tu papá, ¿no? Sí. Ay, amiga linda. No, mira, te voy a hacer una manzanilla, ¿ya? Cálmate. Ya vengo. Socorro, tienes razón, Rodelsa y yo. Elsa. Percy. No sabía que estabas aquí. ¿Ibas a decir algo de mí? No, nada. ¿Está bien? César volvió a mi casa. Estoy harta de esta situación. No sé cuándo voy a poder estar tranquila. No sé cuándo voy a poder estar tranquila. No sé cuándo voy a poder estar tranquila. Elsa. Percy está enamorado de ti. Es que no quiero que nos alejemos por un malentendido. O sea, yo soy un hombre y tú eres una mujer. Y yo no te puedo ver. O sea, sí te veo como una mujer. Pero, mira, yo estoy con Tati. Sí, bueno, ahorita no estamos. Pero sí, ella es mi tipo de chica. Es el tipo de chica que me gusta. No sé qué te estarás imaginando, pero entre Percy y yo... Tú te la vas a adelantar. Eso es lo que pienso. Quieres que te vea con tu carita de sufrida, con tu cara de mosca muerta. Pero en el fondo te lo quieres agarrar. Por lo menos para un choque y fuga. ¿Tú qué crees que yo soy tonta? Yo no tengo nada que hablar contigo. Lo que más detesto es ver cómo te mira. Cada vez que está contigo, cada vez que habla contigo, el mundo se detiene. Solo existes tú. Nada más que tú. A mí nunca me ha mirado así. Ni nunca me va a mirar así mientras tú sigas dando vueltas por ahí. Por favor, te lo pido. Te lo ruego. Déjalo vivir. Déjalo ser feliz. No te metas en nuestra relación. Jamás va a pasar nada entre él y yo. Déjanos en paz. Deja que él sea feliz. No te metas en nuestra relación. No seas la otra.